Hola a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. Han surgido en las últimas décadas, aunque algunas de ellas tienen siglos, como por ejemplo la aparición del espectro de una mujer vestida de blanco en una curva y lo hace para predecirnos sobre posibles peligros. También, por ejemplo, la aparición del demonio en diferentes lugares del mundo. Aquí, por ejemplo, en Colombia, en Cali, en un lugar llamado Juanchito. Las leyendas urbanas son parte de la sociedad y, aunque algunas puedan parecernos demasiado fantásticas, prácticamente todas ellas se basan en hechos reales, una inquietante realidad que nos desafía. Si queréis saber mucho más sobre esto, no os perdáis el último podcast de Noche de Misterio. ¿Qué es leyenda y qué es realidad? Hechos imposibles, pero que sin embargo tienen testigos. Como esta historia que seguro han escuchado muchas veces. El fantasma de una mujer que, vestida de blanco, hace auto-stop en una curva. Y esto que parece imposible, tiene testigos reales con nombres y apellidos. Otros casos, por ejemplo, en los que espectros que salen de una creepypasta creada en internet son capaces de atormentar a los vivos. Y esta es la historia del famoso Slenderman, el gigante de múltiples brazos como una araña infernal. Historias de terror sobrenatural. Pero también hay otras versiones de lo que tiene que ver con las leyendas urbanas. Otras no son sobrenaturales, sino que han tenido muchísima repercusión en prensa. Por ejemplo, la famosa escopolamina o burundanga, utilizada para cometer abusos sexuales. Pues unos dicen que sí, otros que no, otros que hay pocos casos, en fin. Son películas de snuff. Snuff significa destripar. Donde el sexo se convierte en una orgía de sangre. ¿Son reales estas películas o no? Pues la verdad, los expertos tampoco se ponen de acuerdo. ¿O qué hay de verdad en el tráfico de órganos? Igual, de la misma forma, periodistas que unos dicen que sí y otros que no. Al final, todo esto nos refleja más que una cosa. Las sociedades no pueden vivir sin mitos, sin leyendas, sin lo mágico, sin lo extraño, sin lo imposible. Y este tipo de leyendas y de hechos no paran de crearse. Casi todas las leyendas se basan en hechos reales que se deforman. Aunque hay otras que son un misterio de principio a fin. Y es que nuestra mente es al final la que interpreta la realidad en la que vivimos. Para muchos, una Matrix de la que no podemos escapar. Aunque quizás es al revés. Esa Matrix la creamos nosotros mismos. Una realidad que se nos presenta repleta de sombras, como las que alberga nuestra alma. Atormentados por demonios y espectros que no nos dejan vivir. Miedos ancestrales que son parte de nosotros mismos. Y en un mundo cada vez más dominado por el odio y por la violencia, como si nuestros fantasmas nos obligaran a repetir una y otra vez lo que hicimos en la historia, que no es más que destruirnos unos a los otros. Como si estuviéramos poseídos por el mismísimo Satanás. Leyendas urbanas que se hacen reales y que nos perseguirán por toda la eternidad. Leyendas reales que aunque parezcan ficción, impregnan el mundo en que vivimos. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es arroba juanjevallejo, juanjevallejo. Los que queráis seguirme en Instagram o en Facebook, simplemente poner juanjesuvallejo. Y esto es Noche de Misterio. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Y como aquí somos una gran familia, ya tenemos un numeral en Twitter que es Leyenda Caracol. Toda la familia del misterio puede poner sus opiniones, sus preguntas a través del numeral Leyenda Caracol. Somos una gran familia. Aquí nadie es más que nadie y nos encanta que todos los noctámbulos habléis y os expreséis con libertad. Leyendas urbanas. Muchas me tocó investigarlas cuando trabajaba en informativos en España. Algunas las odio, ahora os voy a comentar cuáles porque creo que son falsas de principio a fin. Otras, con sinceridad, me tienen muy, muy intrigado durante no años sino décadas que las he investigado. Vamos a meternos ya en ese mundo de leyendas urbanas, aunque me parecería una frivolidad por mi parte con lo que está cayendo en el país, simple y sencillamente decir que ojalá pare la violencia, que no haya más muertos ni más heridos en la calle. Y ya sin más preámbulos, arrancamos Noche de Misterio. Alejandro Bernal, compañero amigo, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Juan Jesús. Un saludo para usted, para Richie en los controles, para nuestros invitados de esta noche, Álvaro Banegas y Esteban Cruz. Y desde luego para todos los oyentes de Noche de Misterio de Caracol Radio, que en este momento reportan sintonía entre quienes están Ofelia Peña, Henry Guijo, Gata del Páramo, Gladys Ferro, Andrés Empopayán, Edgar Medina, Débora Pedreira en Argentina, Tatiana Labrador en Estados Unidos, Marcos Mejía y su esposa Gabriela Valencia en Ciudad de México. Y también para todas las personas que nos escuchan en diferido en el podcast que estamos publicando todas las semanas a través del canal de YouTube de Caracol Radio, siempre aquí conectados con el periodismo de Misterio Juan Jesús. Y me uno al clamor que usted hacía al final de su introducción, que es la violencia, que reine la cordura. Y esta noche vamos a adentrarnos sin lugar a dudas en uno de los tópicos más interesantes en el ámbito del misterio, las leyendas urbanas. ¿Qué historia hay detrás de todos estos relatos? ¿Cuánta realidad hay detrás de ellos? Creo que va a ser sin lugar a dudas una noche apasionante, Juan Jesús. ¿Cuál es tu leyenda urbana favorita, Alejandro Bernal? Uf, esta pregunta ya me la habías hecho enfriado, Juan. Bueno, después de la investigación, sin lugar a dudas, Slenderman. Slenderman que es muy llamativo. Esa araña gigante de más de dos metros, que es como una especie de araña infernal y que de las crepipastas salió a lo que la gente decía que llegaba a verlo. Luego nos vas a contar esa historia con todo lujo de detalles. Y vamos a empezar a presentar a todos los invitados de esta noche. Y tenemos aquí, es un placer y un honor, al escritor Álvaro Banegas. Amigo, buenas noches. ¿Cómo estás? Juan Jesús, muy, muy bien. Feliz de estar acá. Hacía mucho tiempo quería acompañarlo, además, Juan Jesús. Un saludo, por supuesto, para Alejandro. Para Esteban, que no sé si ya nos está escuchando. Para Ricardo, y bueno, por supuesto, para todos los oyentes. Y aprovecho para decirles, si quieren seguirme en arroba álvaro escribe, tanto Twitter como Instagram, súper sencillo, arroba álvaro escribe. Y nada, vamos a hacer una noche de leyendas y ojalá de historias que nos logren parar los pelitos y que nos asusten un poco. Es bueno salir un poco de esta realidad tan complicada que vivimos en el país. Y bueno, vamos a intentar que así sea. Oye, amigo, aquí tengo tu último libro en mis manos, que se llama Seis, Álvaro Banegas, de Calista Ediciones. Y se basa en una leyenda urbana. Una leyenda urbana en la que alguien juega a los dados con el demonio, ¿no? Así es, Juanjo, así es. Efectivamente, llevo años con esta historia en mi cabeza hasta que me decido a escribirla. Y tiene que ver efectivamente con los dados de Andras. Andras es el marqués de los infiernos. Y es una de esas leyendas urbanas que no es muy conocida, pero realmente es fascinante. Y además está como extendida por todo el mundo. Y hace unos meses o tal vez un par de años como que tocó a Colombia. Por supuesto, insisto, como dice Juan Jesús, por supuesto, sería muy irresponsable de mi parte de mi vida decir que esto es cierto. No tengo pruebas tranquiles ni contundentes para decirlo. Tampoco para decir que no, por supuesto, por otro lado. Pero sí tengo que decir que es una historia fascinante. Y de ahí saco yo todo el sustento para esta nueva novela que se llama Kate. Y luego nos vas a contar bien esa leyenda del demonio y los dados de Andrax. Y tiene que estar ya por ahí Esteban Cruz, amigo, compañero. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Juan Jesús. Gracias a usted y a todas las personas que nos están escuchando hasta ahora en todo el país, aquí en Caracol Radio. Muy bien, amigo. Esteban Cruz, que eres antropólogo, ¿por qué nacen las leyendas urbanas? Esa es una de las preguntas más importantes que nos hemos hecho a veces. Porque tienen que ver también con, no solo las leyendas urbanas, sino con esas historias que están en todas partes. No solo están en las ciudades, están en todas las culturas, están en los pueblos, en los campos. Y son esas historias que llenan el espacio entre la realidad y lo que podríamos llamar el plano espiritual, ¿no? El plano de la creencia, el plano de la otra realidad, el del más allá. Y en esos espacios, entre lo que vivimos todos los días, entre lo que caminamos, entre lo que está a nuestro alrededor tranquilo, entre nuestra cotidianidad, y entre esa otra visión del mundo en el cual podrían existir seres, criaturas, entidades invisibles, que a veces se hacen visibles, pues aparecen las leyendas, ¿no? Los mitos de los pueblos, los espantos, y también ahí están entonces las leyendas urbanas, tienen ese mismo origen, ¿no? Esa misma idea de que algo puede estar acompañándonos invisible y que a veces se manifiesta. Efectivamente, y lo increíble es que muchas veces realmente se manifiesta. Vamos a meternos de lleno ya en el tema de leyendas urbanas. Álvaro Banega, ¿cómo es la leyenda urbana de los dados de Andrax? Y tú además me comentabas que tenías incluso alguna experiencia cuando trabajabas en Señal Colombia, en algún pueblo colombiano, que había gente que te había dicho que realmente había jugado a los dados con el demonio. Cuéntanos cómo es esa leyenda, cómo surge, cómo se desarrolla y qué tiene aquí en Colombia. Bueno, Juanjo, pues esto nace en mí, digamos, yo tengo primer acercamiento a esta historia. Hace unos 13, 14 años, cuando trabajaba efectivamente, como usted lo menciona, en Señal Colombia, una serie documental musical, viajábamos por toda Colombia y entre esos viajes teníamos que llegar a Orocue, en los llanos orientales, en Casanare. Orocue queda a unos 250 kilómetros más o menos de la capital de Yopal para llegar y hace poco me confirmaron que sigue igual. Para llegar no es nada fácil, hay que desviar un momento de la carretera, digamos, principal. Es un par de kilómetros que la carretera está asfaltada y después ya se queda sin asfalto y empieza lo complicado. O sea, empiezo a andar, cuando íbamos con mis compañeros, pues del documental, realizador, directores, sonidista, cámara, y por supuesto el conductor de la camioneta, y empezamos a andar, 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 tomen en cuenta que esto fue hace 13 años, no existen redes sociales, no con la fuerza de ahora, por supuesto, no existe WhatsApp. Y en cualquier momento se quedaba uno mucho más fácilmente sin señal de celular. Y la camioneta andaba, mirábamos para los dos lados, o por supuesto era plano para los dos lados, pues llano, ¿no? Andábamos y andábamos y no pasaba nada. Y llega la noche, empezamos a preocuparnos porque la camioneta además empieza a quedar sin gasolina, por supuesto sin señal de celular. Para ese momento solo habían pasado un par de camiones en sentido contrario, pero ya no pasaba absolutamente nada. Seguíamos andando, empezamos ya como a reírnos, pero en realidad estábamos asustados y como a pensar, bueno, si esto se queda sin gasolina nos va a tocar dormir por turnos y esperar a que alguien pase y nos ayude. Y de repente aparece como, de verdad, como una aparición, Olocue, el pueblo, por fin vemos las luces del pueblo. Uno tiene que pasar un puente pequeñito para llegar al pueblo. Llegamos de verdad con los restos, con el aire, pues, llegó la camioneta. Y efectivamente las personas que nos estaban esperando, porque por supuesto hay una investigación previa, hay una producción, y hay gente esperándonos, estaban súper preocupados, que por qué nos habíamos demorado tanto, nosotros no nos demoramos mucho. Realmente nos demoramos lo que teníamos que demorarnos, según ellos nos demoramos como el doble de lo que tenemos que demorarnos. No sabemos qué pasó realmente. Y entonces desde ahí, yo siempre que pienso en Olocue, yo me lo imagino como un pueblo que aparece y desaparece a voluntades. Yo sé que claramente no puede ser cierto, pero yo siempre me imagino a Olocue así. Es una cosa muy extraña. Incluso hay un cuento que yo incluí en uno de mis relatos, de cuentos, de mis colecciones de cuentos, que se llama Villaniebla. Y Villaniebla es un pueblo así, que aparece y desaparece, y yo pensaba en Olocue, porque realmente tengo esa sensación del pueblo. Ahora bien, llegamos, por supuesto, muy tarde. Perdimos el día, pues, no pudimos trabajar ese día. Llegamos a dormir. Al otro día trabajé muy duro para poder recuperar el tiempo. Y mis compañeros, a mis compañeros les encantaba jugar Villar. Yo no lo sé jugar, entonces como que, pues, no, 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 realmente no me gusta. Pero, pues, no me iba a quedar en el hotel. Me iba con ellos siempre, que llegábamos a cualquier lugar. Yo me iba con ellos y me tomaba una cerveza fresco mientras yo jugaba. Nos empezamos a dar cuenta de algo muy raro en Olocue, y es que era un pueblo realmente, todo el pueblo también con la cafetera destapada, con las vías sin pavimentar, pero, y casas normales, digamos, pero entre las casas normales había lugares súper ostentosos, súper grandes, súper bellos, y nos empezaron a contar, no, es que este lugar está lleno de petroleros. Nosotros, ah, bueno, tiene sentido, hay gente con mucho dinero. Ese día nos metimos entonces al Villar, el único Villar del pueblo, pero, pues, un Villar enorme, enorme, las mesas nuevecitas, una cosa súper bella, como, pero esto no tiene mucho sentido acá. Y, claro, pues, éramos como los forasteros y se nos acercaban, nos preguntaban qué estamos haciendo. Y nosotros, no, somos de Señal Colombia, les contábamos. Yo estoy sentado en un momento, viéndolos jugar Villar, tomando mis cervezas, tranquilo, y se me acerca una persona del pueblo. Este hombre, claro, su piel tostada por el sol, unos ojos negros súper profundos, y me empieza a hablar, a preguntarme. Yo, de la manera más, digamos, desprevenida, empiezo a contarle. Y, de repente, este hombre me cuenta algo de la nada, que yo, hasta el día de hoy, no sé si fue que quería ver qué cara hacía yo, pero su cara fue, su relato fue que el dueño de esos villares, que, además, como les cuento, enorme, era un hombre que se había quedado en la quiebra, que había quedado en la quiebra, y que para recuperar lo que tenía, había hecho un pacto con el diablo. ¿Cómo había sido este pacto? Había jugado a los dados con él y le había ganado. Y, a partir de ahí, él había recuperado el dinero, y, pues, no solo tenía esos billares, sino que tenía un montón de locales y negocios por todo Casanare. Yo quedé como extrañado, como que intenté preguntarle más cosas, pero él no fue muy, no era muy elocuente tampoco, no me quiso decir mucho, pero me dijo, mire, ahí está el dueño del billar, era un señor de unos 70 años, calculo yo, y debo decir que si eso me sucede hoy, tal vez yo vaya a donde el señor, hoy que ya como que hay un recorrido, y he escrito varios libros, y como que me estoy muy metido en este cuento, pero en ese momento yo ni siquiera había escrito mi primera novela, y como que no me dio pena acercarse al señor a preguntarle, ¿usted jugó a los dados con el demonio? Pues, no, realmente absurdo, no tenía sentido. Pero la idea, pero la historia me queda en la cabeza. La historia me queda en la cabeza. Unos años después, yo estuve a Malpaga al Diablo y empiezo mi carrera literaria, y hace unos tres años, más o menos, nos reunimos con unos amigos a hacer una serie web, y cada uno tenía que llegar con una idea, y yo llegué con la idea de los dados del demonio. Entonces les dije, vean, hay una historia que me contaron de jugar, entonces se me ocurre que podríamos hablar algo sobre esto, es una historia que podría ser sencilla, entre comillas de hacer, a todos les encantó, y empiezo yo una investigación sobre los dados. ¿De dónde salen estos dados? ¿Y cómo podría uno hacer un pacto con el demonio jugando a los dados? Entonces, ahí fue que yo me encuentro por primera vez con Andra, y con esta figura demoníaca que tiene tanta fuerza, que me parece, desde el punto de vista narrativo, por supuesto, me parece fascinante, y empiezo yo a investigar sobre Andra. Oye, pero una pregunta, este oro cueca aparece y desaparece, bueno, está ahí realmente en el llano, me ha recordado a la isla de San Borondón, en la Canarias, que supuestamente está, no está, aparece en algunos mapas, pero no está, o sea, es una cosa súper, súper mega loca. Cuando te pone, curiosísimo, que alguien te diga que este señor es tan rico porque jugó a los dados con el demonio, y que eso sea algo de cultura popular dentro de este pueblo colombiano. Pero respecto a este Andrax, y a este demonio que juega a los dados, esa leyenda urbana está repartida por diferentes partes del mundo, y cómo es ese juego con el demonio, cómo es ese jugar con el demonio, cómo es esa historia. Bueno, les voy a contar, Andrax es, como les digo, no es tan conocido, por ejemplo, como Slenderman, o como la misma Ouija, porque yo lo, digamos que lo comparo mucho con la Ouija, en el sentido de que es un juego de un demonio, y puede traerse la muerte. Pero, me parece incluso mucho más fascinante, que, por ejemplo, es la Ouija. ¿En qué sentido? Lo que dicen es que el juego, antes de contarles un poco sobre Andrax, tenemos que contarles un poco sobre el juego. Se tienen que reunir seis personas, tienen que ser seis. No cinco, no siete, tienen que ser seis. En cada ronda, son unos dos, un par de dados, de doce caras, cada uno, y cada ronda, todos los presentes tienen que lanzar los dados. La persona que saque el mayor número, no solo tiene el derecho, sino que tiene la obligación de causarle daño a otro de los presentes. Ese daño, ni siquiera lo tiene que hacer con sus manos, solamente compensarlo, ya lo puede hacer. Si decide no hacerlo, porque digo que es una obligación, porque si decide no hacerlo, el daño va a ser para sí mismo. ¿Cuál es el objetivo del juego? Quedarse con los dados. Y entonces, el objetivo entonces viene siendo matar a todos los presentes, sobrevivir, quedarme con los dados, y estos dados, lo que van a hacer, es convertirse en una especie de lámpara de ladino, pero no solamente con tres deseos, sino con todo lo que yo quiera, en las cantidades que desee, y solo compensarlo. Ese es como el objetivo a grandes rasgos del juego. Por supuesto, hay una serie de reglas que, por supuesto, yo en la investigación las empiezo a recolectar, me parecen buenísimas, y lo que hago es meternos en la historia, en el libro, en seis. Pero entonces, hay una serie de reglas que constriñen un poco el juego, y por supuesto, que dan cuenta de que, por más que uno sienta que está jugando con cinco amigos, o con cinco familiares, o cinco desconocidos, Andras siempre está presente, ahí como vigilando, como asegurándose de que su juego cumpla con lo que tiene que cumplir. Ahora, ¿qué pasa? ¿Quién es Andras? Resulta que Andras, como les contaba, es el marqués de los infiernos, y él, en algún momento, porque él es uno de los consentidos de Belseú, en algún momento como que iba perdiendo el norte, y viene Belseú, lo tiene que reprender y a decirle, bueno, usted está distraído y usted está, es para atormentar humanos. Andras, con mucha rabia hacia los humanos, porque siente que en medio de todo nosotros siempre, para bien o para mal, somos protagonistas, él decide entonces crear estos dados básicamente para burlarse de nosotros, pero al mismo tiempo atormentarnos. Él, por supuesto, es un demonio, tiene el don de la ubicuidad, puede hacer esto en varios lugares al mismo tiempo, y lo que hace es ir, entregárselo a alguien que considere que es absolutamente influenciable y, por supuesto, vulnerable, le entrega los dados con la promesa de que va a ganar y esta persona consigue a las otras cinco personas. Claro, pero esto, un segundo, que esto es muy heavy, o sea, te vas a meter con cinco personas y van a morir, de los seis van a morir cinco, eso es parte del juego, es decir, luego tienes en la vida toda la plata que quieras y todo lo que te apetezca, o sea, tremendamente cruel. Continúa, continúa la historia que te corté, Álvaro. Sí, entonces, claramente entonces es muy pesado y la cuestión es que es arrasar, ¿no? Este juego es vida o muerte porque otra vez la regla es empezaste, tienes que terminar, ¿no? Tienes que terminar, no puedes como decir, no, no, esto está muy pesado, vamos a dejarlo así, ya empezaste, ya lanzaste los dados, tienes que terminar. Entonces, ¿qué pasa? Andras, como les contaba, ¿quién es Andras? Y empiezo ya a investigar, ¿no? Esto de dónde sale, dónde aparece. Bueno, al parecer la primera menciona a Andras, la hace un demonólogo, por supuesto, hace muchísimo tiempo, en los años, creo como 1500, algo así, que se llama Jack Auguste Simón Colin de Plancy. Él lo que hace es escribir su diccionario infernal y hace por primera vez mención a Andras, Marqués de los Infiernos, y ahí empieza como a notarse un poco lo de que él lo que hace es como jugar con los seres humanos, al parecer esto de los dados, sus dados, existen hace cientos de años, ¿no? ¿Qué pasa? Empiezo a investigar y por ejemplo, por poner un ejemplo porque Andras aparece en muchos momentos históricos de la humanidad, por ejemplo, seguramente Juan conoce esto, que es la ciudad, lo que sucedió en Deming, en Alemania, cuando se acabó la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, se acaba la Segunda Guerra Mundial y viene el Ejército Rojo de Rusia a este lugar y la gente estaba tan asustada con todo lo que iba a suceder con el Ejército Rojo porque, claro, ellos vienen a arrasar, a cometer todo tipo de atrocidades, violaciones y de todo. El 80% de las mujeres de Berlín fueron violadas por el Ejército Rojo, para ser exacto con el dato. Imagínate, es realmente una atrocidad. Entonces, en Deming, lo que pasa es que un montón de gente se empieza a suicidar. Lo que dicen es, los datos no están del todo, digamos, contundentes y exactos, pero lo que dicen es que alrededor de mil personas terminan muriendo, pues, suicidas, ¿no? se suicida. ¿Qué pasa? Al parecer, lo que dice la leyenda, ojo, no estoy diciendo que esto sea real, la leyenda dice que algunas de esas casas eran grupos de seis personas donde encontraron un par de dados de doce caras y estas personas no se habían suicidado sencillamente porque estaban muertas de una manera que es, alguna manera, imposible de hacerse a sí mismo. No sé, el cuello torcido para un lado, dicen, no, esto no te lo puedes hacer tú solo, ¿no? Empiezan a aparecer estas, como si hubiera quedado Andras a decirles, venga, les tengo los dados para sobrevivir, pero va a pasar esto, ¿no? Entonces, y al final, pues, ¿qué pasa? Pues con unos dados de un demonio, pues, ¿cómo vas a confiar en esto? Finalmente el que va a ganar siempre es el demonio. Ustedes también tienen Columbine en esta tragedia. Sí, te escucho, Van. Oye, es que me parece buenísimo en el sentido de todo está perdido, nos vamos al carajo, como le pasa a los alemanes en Berlín, cuando muchos alemanes, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, es decir, prefiero jugarme la vida y si gano los dados con el demonio, por lo menos tengo una vida de riqueza, porque ya todo está perdido. O sea, cómo el demonio se aprovecha de nuestra desesperación. Me parece genial. Bueno, vuestros comentarios y preguntas sobre esto a través del numeral Leyenda Caracol. No os vayáis porque ya mismo sigue Noche de Misterio. Ya regresa Noche de Misterio. Continuamos con Noche de Misterio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Leyenda Caracol, que como siempre cuando estemos terminando la primera hora daremos paso para que podáis hacer vuestras preguntas y comentarios. Antes de retomar con Álvaro Banegas, Esteban Cruz, ¿por qué está el demonio tan presente en tal cantidad de leyendas urbanas? Sí, así como cuenta Álvaro de su última novela, Seis, hay muchas historias en todas partes del mundo sobre el demonio como algo que interrumpe la realidad, ¿no? Entonces, Orocue, por ejemplo, yo también conozco esa población, es muy bonita para llegar allá, se demora uno bastante y lo impresionante, voy a recordar dos o tres estampas que tengo, es que al lado de la carretera, pues como es el llano, entonces tienen que hacer una especie de camellones para colocar allí la vía y entonces al lado hay unas zanjas que se llenan de agua y piensen ustedes que al lado se llenan como unos pequeños charcos en la mitad del llano y lo impresionante es cuando vas por ahí ves todos estos animales de la Orinoquía, ¿no? Incluso caimanes, babillas, venados que se te acercan, era un, cuando fui fue algo impresionante y recuerdo que ese pueblo tenía hasta una puerta, ¿no? Cuando llegaba uno abría una reja y ahí pasa un río hermoso y un camellón hermoso y bueno, en todas partes hay historias sobre el demonio porque el demonio es como esta criatura que puede estar en nuestro mundo pero viene del mundo espiritual del infierno, del averno, fue creada por Dios, es la maldad pura pero también es la tentación y la rebeldía, ¿no? Y llega a hacer tratos con los hombres, ¿no? Hacer este pacto que generalmente se hace con él entonces siempre en los cruces de caminos dicen que se aparece en las discotecas aquí en Colombia, en Cali, en muchas zonas dice que sale el demonio, ¿no? Juan Jesús como una forma de manifestación pero también de comunicación con estas criaturas malignas con las cuales se puede transar, se puede hacer contratos, se puede, digamos, hacer apuestas como los dados de la novela de Álvaro de Seis. Pero fíjate, ¿no? Todas las leyendas tienen un sustrato de realidad. El tema de que el demonio aparezca en tantísimas leyendas urbanas, yo creo que tiene que ver con que el demonio es un miedo ancestral porque es la maldad pura y dura y uno se puede tomar esto un poco asorna en el sentido de decir, bueno, pues el demonio no va a aparecer hasta que entrevistas a un exorcista como me pasó a mí al padre Fortea del Opus Dei que hoy día está en el Vaticano y la verdad que la impresión sobre si el demonio existe o no existe en mi caso cambió para siempre. Yo sí que creo que existen luces y sombras y que se pueden llegar a manifestar y que esos miedos ancestrales sí tienen un sustrato de realidad. En mi opinión, la vuestra a través del numeral leyenda caracol. Álvaro Banegas, que te corté, estabas hablando de la historia de Berlín que me pareció buenísima, ¿vale? Y quería continuar también en un caso en Estados Unidos en Columbine. ¿Qué pasó en Columbine? Bueno, antes de eso me gustó mucho esa frase de que hay luces y sombras, Juan. Claramente también soy de esa opinión un poco. Bien, en Columbine, tal vez ustedes lo recuerden hace algunos años esto que sucede tan frecuentemente en Estados Unidos, esto fue específicamente en una escuela llamada Columbine y es que un muchacho, un adolescente decidió un buen día ir y dispararle a muchos de sus compañeros de manera indiscriminada. Ahí murieron un par de decenas de personas porque pues obviamente los cogen absolutamente desprevenidos y lo que dice la leyenda de Andras es que en uno de los salones encontraron a seis muchachos alrededor estaban sentados como digamos en redondo y estaban muertos pero no estaban muertos por heridas de bala una cosa muy extraña y reportan que la policía al parecer encontró un par de dados de doce caras vaya uno a saber si esto de verdad tiene algo de cierto pero suena bastante interesante. Ahora bien, ¿qué pasa? ¿en qué momento llega esto a Colombia? Pues bien, resulta que dicen los que creen en los dados de Andras los que creen en Andras que los guardaespaldas de Pablo Escobar por supuesto eran hombres muy muy duros personas que como que no le tenían a la muerte por decirlo así pues estaban custodiando al hombre más buscado del mundo así de sencillo y dicen que ellos empezaban a jugar con los dados de Andras que se metían a cuartos solo los más valientes se metían seis en habitaciones a jugar con los dados y siempre terminaba solo uno salía solo uno vivo y que esa persona que quedaba viva además era casi imbatible era como una especie de superhéroe que seguía descendiendo a su amo a Pablo Escobar pero que esas personas eran casi imbatibles algo muy parecido a las cruces que se hacían a veces estas cruces de los niños que se ponían también los sicarios y narcotraficantes supuestamente para convertirse en personas invencibles dicen además que uno de estos hombres que jugó a los dados y que sobrevivió fue clave a la hora de por fin lograr encontrar a Pablo Escobar y empiezan así también dicen que en el cartucho al parecer gente de mucho dinero pagaba como una especie de ruleta rusa pagaba por ir a jugar con los dados y bueno esto empieza también a llegar a Colombia esto es lo que yo tomo de sus tratos para escribir la historia que ya Juanjo mencionó que se llama 6 y por supuesto empiezo ya a encontrar las reglas que hay hay una salida no las voy a contar porque ojalá le dan mi libro pero hay una forma de terminar el juego ¿no? si empezaste tienes que terminar si empezaste además porque estás en un lugar lo que sucede es que hay como una especie de limbo en el que te convierte en el lugar en el que estás y sencillamente puedes decidir no pues no hago nada pues te quedas ahí para siempre nada que hacer ¿no? y lo que les contaba si ganas una ronda tienes que hacer daño o el daño será para ti y bueno vamos todos a morirnos y como dijo Juanjo en algún momento nos vamos todos al carajo porque obviamente ya esto es de vida o muerte y si hay que hacerlo hay que hacerlo esta es la leyenda de los dados de Andrax que nada espero que les haya gustado y que les dé por investigar un poco lo van a encontrar realmente fácil oye ¿cómo es Andrax físicamente? ¿cómo lo describen? Andrax es un demonio como hecho de oscuridad es un demonio sin cara es un demonio que puede adoptar el rostro que quiera en el momento indicado ¿no? entonces si digamos va a buscar a Juan Jesús para entregar los dados porque lo eligió a Juan Jesús se presenta de alguna manera que Juan Jesús se encuentre atractiva no necesariamente una mujer atractiva o lo que sea sino algo que de verdad le genera toda la confianza para por supuesto empezar bien la cosa y entregar los dados y que se los acepte ¿no? eso es lo que dicen Andrax es lo que dicen es esto el mal tiene muchas caras entonces al final Andrax tiene este poder de convertirse en lo que necesita convertirse me parece una historia fascinante si Andrax está escuchando esto por favor que no me traiga los dados no me interesa un carajo prefiero seguir prefiero seguir como estoy cuando estabas hablando me acordaba diferentes cosas el tema de la ruleta rusa que esto no es una leyenda urbana gente que juega ruleta rusa y que se juega a millonadas o sea un revólver y empiezas a meterle una bala luego dos balas tres balas y a título curiosidad los que inventaron esto sin tener revólveres fueron los piratas muchos piratas cuando tenían un montón de plata o de oro se metían en una habitación a oscuras y entonces empezaba cada uno a correr para un lado y cada uno cogía una vez una pistola de un solo disparo y el que sobrevivía se quedaba con el dinero esto no es una leyenda urbana eso es real es una cosa que es una cosa muy muy loca pero bueno yo creo que las leyendas de terror en América Latina tienen un sitio fabuloso para desarrollarse quizás porque como aquí vivimos siempre tan tan al borde de la tragedia la gente es capaz de hacer cosas que de otra forma no se podría y la gente bueno pues tenéis en la playlist de youtube por ejemplo del programa de noche del misterio en caracol radio tenéis el programa que hicimos sobre la historia de la llorona que es una es una leyenda que surge por cuando los españoles y la conquista de Tenochtitlán de lo que vivía en México de Efe y al parecer o cuenta la leyenda pues una de las mujeres de Tenochtitlán una mujer noble decide ahogar a sus hijas en el lago antes de que sean esclavas de los españoles es muy posible que eso sucediera de verdad no sabemos el nombre de esta señora son toda hipótesis pero eso arraiga tanto en la cultura popular lo que sucedió esa tragedia que es algo con tal fuerza que es capaz de extenderse por todo el continente escuche la gente una lechuza o escuche sonidos que realmente no tienen sentido y esto es lo alucinante de todo esto Esteban Cruz tú que eres antropólogo y sé que has investigado muchas leyendas así de terror por América Latina me comentabas el otro día que hay una que te había sorprendido mucho que es la de la descarnada en El Salvador ¿en qué consiste esa historia? Esteban Sí, Juan Jesús como toda leyenda como usted lo ha dicho se conecta con la realidad y la descarnada es una leyenda que está en El Salvador y en el sur de México inclusive en Guatemala la leyenda siempre habla de un encuentro con algo que es realmente aterrador siempre tiene un giro y es más o menos así cuentan en estas zonas que los camioneros que andan por autopistas los que manejan los grandes camiones las tractomulas se mueven por todas estas carreteras y en una de esas recogen a una muchacha a una muchacha muy bonita muy bien vestida que le saca la mano que le pide que por favor la lleven en el camino pues él empieza a hablar con ella y ella se le empieza a insinuar sexualmente ella como que le muestra un poquito el escote le empieza a tocar y el camionero al final como que cae en esa tentación le coloca la mano en la pierna a la chica generalmente en todas estas historias o le va a acariciar el cabello y lentamente empieza a notar cambios en ella entonces dicen los testigos que hay un montón en México en YouTube ustedes encuentran un montón de historias de gente que dice que estuvo ahí y que dio esto entonces el cabello de repente se empieza a transformar de ser griso a ser como una especie de masa como alambre la piel se empieza a volver más arrugada y rara la ropa empieza como a descolgarse y la gente se queda con algo en la mano cuando él está acariciando a la chica se queda con algo en la mano y cuando abre la mano descubre que tiene un pedazo de carne putrefacta y que cuando se voltea esta mujer se le está cayendo literalmente la carne y es como un cadáver como un zombie y por eso le llaman la descarnada la historia termina generalmente que ellos quedan perdidos no recuerdan mucho y despiertan al otro día horas después muy asustados al borde de la carretera en su camión y al lado no hay nada pero queda en la silla algo un pedacito de ropa o algo así que le recuerda que se enfrentaron a este tipo de criatura es muy popular y ha sido muy popular en los últimos años la descarnada es tan impresionante esta historia de la descarnada que se han generado canciones corridos y demás y hay algo que sí me parece increíble que es que en muchas zonas la gente lo asocia con las mujeres desaparecidas en esta violencia tan fuerte en esta violencia hacia las mujeres que desaparecen en las carreteras que a veces entonces son atropelladas la historia es que una mujer fue atropellada y la lanzaron al lado del camino la otra historia es que una mujer fue violada por un camionero y fue lanzada y se queda penando que se queda encontrando con él todo el tiempo sí a mí me parece de las típicas leyendas urbanas que tiene un mensaje digamos moralizante muy claro desde mi punto de vista en este caso que no seas infiel y no te líes con cualquiera que te encuentres en una carretera por la noche pero el tema aquí es el siguiente y esto me parece clave para entender todas estas historias hasta donde nuestra mente puede crear algo que no existe y ese algo es capaz de afectarnos y os quiero contar una historia en los años 70 en Toronto la sociedad de investigación psíquica de Toronto decidió juntar a ocho personas y que esas ocho personas crearan un personaje ficticio que no existía y en este caso lo que hicieron es crear un personaje que se llamaba Philip y que era en concreto Philip I. Lesford y que era un noble inglés que había nacido en el siglo VIII y este hombre se enamoró de una gitana y después de enamorarse de una gitana con la que tenía relaciones extramatrimoniales la esposa se entera denuncia a la iglesia que esta gitana era una bruja y lo que hace la iglesia es quemar viva a esta mujer y este señor un día desde una de las torres de su castillo se lanza y se suicida o sea crean todo un personaje ficticio que nunca existió a este personaje llegan incluso a ponerle cara dibujarlo como era su castillo absolutamente todo y le dan al experimento una vuelta de tuerca más y entonces empiezan a hacer sesiones de espiritismo para poder conectarse con este señor bueno pues lo que sucede en esas sesiones de espiritismo es lo imposible pues porque ese espíritu empieza a comunicarse con los ocho presentes a través de golpes todo esto es coordinado por un psicólogo que se llama Joel Wilton que también se sorprendió por esta historia se empiezan a hacer sesiones de espiritismo aquel espíritu empieza a comunicarse con la gente a través del método clásico del espiritismo que es un golpe de la mesa significa sí dos golpes significan no tenía además un carácter bastante peculiar porque era una persona muy recta en diferentes cosas y esto fue algo tan heavy que los ocho participantes ya empezaron a decir que de vez en cuando el fantasma de Philip le susurraba pero los susurros no quedaban grabados en las cintas que se ponían para grabar todas las sesiones de aquello se llegó esto fue parte incluso de un documental y hubo todo se filmó aquello y dicen que incluso la mesa le evitó un par de segundos pero no se pudo filmar bien porque porque no había no había mucha luz y lo que es más absurdo es que incluso algunos de los participantes empezaron a decir que el tal Philip se desaparecía en casa y entonces ante el terror hubo que parar el experimento porque aquello incluso al psicólogo a Joel Wilton se le salía de las manos y entonces aquí la pregunta y yo la hago a todos a Álvaro a Esteban a Alejandro Bernal es la siguiente si todos pensamos en algo sea el demonio sea lo que sea sea la descarnada esto puede ser real para nosotros porque al final quien interpreta la realidad es nuestra mente ¿qué opináis Álvaro, Esteban, Alejandro el que quiera hablar? bueno yo yo esto esto es una que me recuerda me recuerda muchísimo a una película que se llama The Haunted la maldición en la que aparece Catherine Zeta Jones en la que de verdad meten a un grupo de personas a una casa para experimentar sobre el miedo y ellos terminan contactando con seres sobrenaturales me recuerdo muchísimo eso también y me parece un experimento fascinante maravilloso super interesante respecto a la pregunta que hace Juan Jesús yo creo que es muy factible yo pienso que es esto de que una mentira que se repite muchas veces se convierte en verdad y bueno hay algo científico clarísimo es que somos energía todo cuanto existe es energía y si pienso es algo así como cuando alguien está en un concierto cuando hay 50 mil personas en un concierto y todos estamos pendientes de la banda musical y es distinto ese momento nada como la música que te gusta en concierto y todo eso que sientes tú por dentro porque yo siento que tiene que ver con el hecho de que somos muchas personas en una sola sintonía y eso termina afectándote para bien o para más y de ese modo es muy probable que si nos convencen a ocho personas por la cantidad de personas que sean de que existe un fantasma de que existe un demonio de que existe un duende de que existen hadas lo que sea inevitablemente se van a empezar a manifestar en cuanto a lo que estaba a decir Juan Jesús somos nosotros quienes nos encargamos de interpretar la realidad puede ser que nadie más lo vea puede ser que no quede grabado puede ser lo que sea pero al final hay una manifestación sea de un modo u otro pienso que si puede pasar y claramente tiene mucho que ver incluso la manera en que el mundo es manejado el mundo es manipulado por ciertas por ciertas élites en cuanto a cómo nos manipulan con ciertas mentiras que al final mucha gente nos cree y terminan convirtiéndose en una especie de verdad aunque de política por favor no hablemos hoy ni mucho menos pero sí perdón no pasa nada pero sí y mi último libro conspiración cómo nos manipulan las élites del mundo va sobre eso o sea mentiras en el siglo XX que han provocado guerras y que la gente sigue pensando hechos que son reales o sea algo terrible de todas formas el tema de lo curioso de este experimento del experimento de Philip es que los ocho sabían que Philip no existía lo tenían claro lo habían creado ellos y aún así se desaparecía y se morían de miedo o sea es que es una cosa muy loca pero bueno eso tiene hasta una versión religiosa una vertiente religiosa dentro del budismo mahayana tibetano la creación de un tulpa a través de estados de meditación profunda que duran semanas y meses y que para los monjes tibetanos dicen que son capaces de crear un ser que les puede llegar a ayudar lo que se conoce como un egregor que es lo que sería también Philip Alejandro Bernal tienes tres minutitos y las preguntas las preguntas las dejamos para la siguiente al arrancar la siguiente hora adelante Juanje a mí siempre me ha parecido fascinante este experimento del fantasma Philip sobre todo porque el doctor Joel Witton que fue la parte científica que estuvo haciendo la veeduría en todo momento el monitoreo de esta experiencia pues él afirmaba asombrado como las personas que participaron en este experimento le decían total y absolutamente aterrorizadas aún sabiendo que Philip era una creación ficticia las personas le decían que lo escuchaban escuchaban a este fantasma susurrarles que veían sombras en sus casas que sentían una presencia que los estaba observando no solamente en sus residencias sino también en sus sitios de trabajo y en otros lugares como si estuviesen en una especie de paranoia continua después de haberse sometido a esta experiencia controlada y usted me robó una palabra que iba a comentar hace unos minutos precisamente sobre este caso Juan Jesús y es que me hace recordar mucho a las turpas que se crean de acuerdo a la cultura indú yo creo que tiene bastante que ver y sobre todo creo que nos demuestra Juan Jesús que la mente es tan poderosa que es capaz de crear realidad aún cuando sepas que toda una experiencia a la que te vas a someter es una ficción de todas maneras estas personas me imagino que también tendrá que ver un proceso de su gestión supremamente fuerte estar sometidas a una sección espiritista con el ambiente que se crea en estos momentos observar que luces se apagan que escuchan golpes de verdad es sobrecogedor y creo que sin lugar a dudas es su gestión pero una su gestión llevada a un nivel extremo si pero hasta que punto la su gestión puede llegar incluso a matarte por eso yo le digo a la gente que no hagan la ouija que no es un juego que es espiritismo y que si no estás preparado para eso te puedes sugestionar hasta un punto que te puede volver loco o te puedes morir como pasó por ejemplo en el famosísimo caso de Vallecas hace muchos años en España donde una niña falleció en una sesión de espiritismo con un tema de una ouija y hasta la policía cuando llegó allí lo que vio fue fenómeno poltergeist y lo describieron en el informe policial o sea que no es una cosa para tomársela a broma o sea es lo que decía yo en la introducción para muchos vivimos en una matrix vale o esa matrix la creamos nosotros con nuestra mente y lo que sucede es totalmente real ojo que esto pone encima de la mesa un gran misterio hasta donde llega el poder de nuestra mente y eso me parece fascinante bueno señores vuestras preguntas y comentarios a través del numeral leyenda caracol cuando arranquemos la siguiente hora arrancamos con vuestras preguntas y vuestros comentarios y no os vayáis porque ya mismo sigue noche de misterio y aquí continuamos en noche de misterio vuestras preguntas y comentarios a través del numeral leyenda caracol y que es lo que preguntan los noctámbulos ahora mismo a través del numeral leyenda caracol Alejandro Bernal Liliana Martínez dice lo siguiente pregunta para Álvaro ¿era el propietario del billar un tipo que se viera adinerado o era un propietario normal de un billar de pueblo? Alejandro no terminé de entender la pregunta es que se me fue por un momento ¿me la repite por favor? sí preguntaba Liliana Martínez si el propietario del billar que era protagonista de la historia que comentaste lucía como un tipo adinerado o si era un propietario normal de un billar de pueblo no, no, no era un señor normal no era nada ostentoso ni mucho menos yo supongo que sí tenía plata porque bueno como les digo este billar no era cualquier cualquier cosa pero no lucía como una persona perfectamente normal como dato curioso para aquellos que de pronto tengan el libro para Juan Jesús si usted voltea la portada del libro hay una parte abajo donde están los dados que se forma una cara de un viejo eso es un homenaje que con el ilustrador le quisimos hacer al dueño de este billar porque finalmente no tengo su nombre no lo recuerdo ya pero pues es una manera también de homenajear a alguien que finalmente tiene que ver con que yo termine escribiendo un libro 14 años después pero bueno toda una historia curiosa porque toda una leyenda en el pueblo sobre que este hombre realmente jugó a los dados con el demonio que eso sería para volver a investigarlo Alejandro Bernal que más preguntas y comentarios hay Martín Suárez cuál es la leyenda urbana más impactante que han conocido Álvaro Venegas y Esteban Cruz Esteban cuál es la más impactante para ti para mí como como leyenda urbana que digamos mi impacto tiene que ver también con el diablo con las apariciones del diablo y también una que es muy famosa entre dos taxistas que es la historia de que un taxista recoge una mujer muy bonita también y le dice que por favor lo lleve a una funeraria porque está muy triste y tiene que ir allí el taxista da dos, tres vueltas llega hasta la funeraria ella se baja entra le dice que le espere un momento que le paga en un momento porque no tiene dinero que va a entrar y que en un rato sale y le paga que por favor lo espere y nunca vuelve y pasa una hora dos horas hasta que el taxista desesperado se baja entra a la funeraria y descubre que la pasajera es la que está dentro del cajón es la muerta y esa historia se repite en todo el país y yo he escuchado y he estado con taxistas que me dicen a mí me pasó yo llevé a alguien hasta una funeraria no me pagó y cuando entré estaba entre el cajón y realmente me parece bastante asustadora digamos sí eso es muy curioso y luego tenemos un par de audios de Alberto Granado del que escribió el libro sobre leyendas urbanas que yo creo que más se vendió en Latinoamérica que nos habla del tema de la chica de la curva y de todas las versiones que tiene y de eso que dice luego comentaré mi experiencia pero bueno sí tuve una en Bogotá hace nada hace dos semanas o tres semanas que agarré el 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 taxi yo venía de casa de un amigo ahí en Rafael Núñez hasta donde vivo un chico y el tipo me reconoció por la voz y y me contó que él había llevado una señorita a un lugar en Suba y que y que le parecía una señorita pero muy 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 extraña y que la vio abrir una puerta y tal y no sé qué y que que tanto le impactó que fue varios días después y que nada que era una puerta que no servía para nada que aquello no había nada y que no nunca supo de aquella señora entonces claro y este y fíjate que que él tomó mi teléfono pero luego nunca me escribió por whatsapp y tal porque yo le dije oiga pues puéntenme esto en la radio y como que dijo no no vaya que vaya que piense que estoy loco o algo pero me lo contó como algo totalmente real ¿por qué me iba a mentir ese señor? pues yo no creo que me mintiera de verdad eso es lo que lo que opino Alejandro Bernal ¿qué más preguntas y comentarios hay? aquí FJ Crespo nos dice Andras lo he visto últimamente en ilustraciones con cabeza de yayo torso de hombre y sus piernas son tentáculos tiene una lanza y un escudo y en algunos lugares es un dios eso fue lo que leí sin embargo lo de los dados que comenta Álvaro es nuevo para mí si es una historia muy curiosa me imagino que esa representación será de algún bestiario o algo seguramente es la que yo he visto también en internet así que probablemente sí ¿qué más preguntas y comentarios hay? Adrián MB lo de la ouija que menciona Juan Jesús en España es muy famoso incluso se incendia una foto dentro del portarretrato y un policía fue testigo de este hecho correcto sí un día si queréis podemos hacer un programa sobre el caso Vallecas la persona que más conoce de esto a nivel mundial es Frank Contreras que ha estado en el programa un par de veces a través de audio las últimas semanas y es la persona que más ha estado con los familiares investigando el caso y recopilando el tema de los informes policiales y todo y es más que un amigo un hermano Álvaro Banega no les iba a decir que sobre este caso hay una película muy buena además que se llama La posesión de Verónica una de esas películas de terror en las que más allá del caso real porque obviamente eso lo cubre de mucha fuerza la historia es una película muy bien hecha porque es muy orgánica lo que le sucede a la niña uno lo siente uno se identifica con ella y uno dice yo habría hecho lo mismo yo habría hecho lo mismo todo lo que le pasa siempre y que la lleva a la fatalidad reacciona de una manera muy orgánica una muy buena película que de verdad da mucho miedo pues sí y vuelvo a repetir señores no jueguen a la ouija no es ningún juego ¿qué más preguntas y comentarios? nuestro amigo Jaime Gutiérrez muchas de estas leyendas urbanas surgen después del nacimiento del internet y las redes sociales muchas surgen como una especie de copa y pegue sin embargo hay muchos casos que se repiten a nivel mundial sí efectivamente y ahora después hablamos del tema de la chica de la curva a mí esa es la leyenda que más me fascina pero con mucha diferencia ¿alguna pregunta algún comentario más Alejandro? aquí Ali nos envía una foto ella nos escuchó desde Argentina y nos dice lo siguiente acá en Argentina en el noreste del país está la leyenda del pomberito que es un duende curioso y un fuerte abrazo a todos los argentinos mexicanos peruanos bolivianos chilenos que nos están escuchando que es toda la familia latinoamericana del misterio y me encanta que cada día seamos más más y mucho más bueno vamos a seguir contando historias vuestras preguntas a través del numeral leyenda caracol vamos a ver ya hablamos del fantasma de Philip ahora nos metemos en la chica de la curva pero una historia que se crea también en una crepipasta y que es capaz de salir de internet para convertirse para alguna gente en algo completamente real Alejandro Bernal ¿quién es y o qué es Slenderman? sin lugar a dudas Juan Jesús la crepipasta la leyenda urbana está en internet más importante de la historia o al menos hasta el momento la historia de un extraño ser muy alto con unos brazos muy largos algunos lo representan con tentáculos que es capaz de atormentar a los niños a las personas que lo ven y que incluso suscitó una serie de crímenes en el año 2014 pero yendo al inicio de esta historia ¿cómo surgió Slenderman como tal? pues resulta que nos tenemos que ir al mes de junio del año 2009 un foro de internet muy popular en esa época que se llamaba Something Awful se traduce en español como algo horrible básicamente era un espacio en la red donde muchos cibernautas se reunían a contar historias de terror a poner retos a compartir relatos a compartir imágenes y demás y el día 10 de junio del año 2009 un usuario que se identificaba como Víctor Sorge pero el nombre real ese señor era Eric Knudsen publicó una serie de fotos el origen de Slenderman en este momento antes de describirles que tenía estas fotos los invito a que se metan a mi twitter arroba alevernatres con doble s ahí voy a publicar todas las imágenes que voy a escribir a continuación sobre el surgimiento de Slenderman con el numeral leyenda caracol pues bueno este señor Knudsen en junio de 2009 publicó dos fotos una de ellas básicamente o la primera como tal nos mostraba unos niños que tenían como un aspecto una indumentaria muy similar a la que utilizaban los jóvenes de comienzos de los 80 parecía que estuviesen caminando por un camino que no estaba pavimentado y detrás de ellos una extraña figura espectral un poco difuminada un ser muy alto sin cabello con brazos muy largos y un comentario que decía lo siguiente no queríamos ir no queríamos matarlos pero su persistente silencio y sus brazos extendidos nos horrorizaron y nos reconfortaron al mismo tiempo junto a esta leyenda aparecía un crédito que decía fotógrafo presuntamente muerto Eric Knudsen no se quedó únicamente con esta imagen para darle más fuerza a esta nueva creación de Slenderman publicó otra foto una incluso más tétrica con Jesús y oyentes básicamente en esta foto número 2 también publicada en junio de 2009 aparecían más o menos unos niños de 3 a 6 años de edad jugando en un parque algunos de ellos subiéndose a un tobogán o a un rodadero como le decimos aquí en Colombia y el texto que bueno detrás de ellos aparecía un Slenderman otra vez esta figura muy alta brazos muy largos y unos tentáculos rodeado de unos niños una figura aún más terrorífica que la anterior la descripción de esta imagen decía una de las dos fotografías recuperadas del inocentio de la biblioteca municipal de Stirling fue tomada antes de que desaparecieran 14 niños realmente esto causó un gran revuelo Juan Jesús se volvió muy popular y luego otros usuarios en este foro son Tim Offo que publicaron otros aportes inspirados por esta idea que creó el señor Eric Knudsen este señor lo entrevistaron dos años después dijo que pues básicamente él se había inventado este ser este Slenderman basado en obras de Stephen King como la niebla el rastrillo y también en una un mito muy conocido dentro de la cultura norteamericana como es el Mothman el hombre polilla pero en esto no se quedó ahí Juan Jesús comenzó a suscitar una serie de reacciones muy importantes en la red creación de videojuegos gente que reportaba haber observado este extraño ser un ser muy alto brazos muy largos tentáculos atormentando niños y haciendo parte de escenas de crímenes donde desaparecían infantes pero lo más impactante de toda esta historia que tiene que ver con Slenderman nos lleva a mayo del año 2014 y es que de acuerdo a las autoridades de un pueblo que queda en Wisconsin o Aukisha resulta que dos niñas de 12 años de edad apuñalaron más de 19 veces a una niña de su misma edad según estas infantes bueno estas chicas bastante jóvenes comentaban que habían perpetrado este hecho porque Slenderman las estaba poniendo a prueba y ellas querían mostrar que eran dignas de ser acólitas de este ser esto obviamente suscitó una cantidad ingente de comentarios en Estados Unidos un auténtico revuelo mediático realmente fue alucinante lo que ocurrió en el año 2014 debido a este suceso que involucraba a unas chicas que decían que Slenderman se comunicaba con ellas y les pidió realizar este acto como una forma de probar su día a día su valor estas chicas fueron juzgadas y actualmente enfrentan hasta una pena de 65 años de prisión de acuerdo a la ley de Estados Unidos realmente sorprendente hay un ruido extraño Juan Jesús pero creo que ya no es mi línea yo no sé que ha pasado pero había ruidos extraños yo le estaba escribiendo Álvaro ten cuidado no te muevas no sé si eres tú no sé si es que Esteban está en el averno no tengo ni idea de dónde ha salido el ruido creo que fue en mi casa creo que fue en mi casa pero pero pensé que era pues me quité los audífonos de hecho no sé si vieron nosotros nos estamos viendo en este momento y miré para este lado porque algo sucedió en mi casa y pensé que solo lo había escuchado yo ya no no me asusten de este modo no tengo ni idea yo simplemente te estuve escribiendo ahí digo Álvaro no te muevas no sé de dónde viene el ruido estaba hablando Alejandro Bernal se escuchó un ruido muy raro al principio y efectivamente tú estabas mirando para tu izquierda pero no tenía ni idea si es que estaba por ahí tu novia o no lo sé entonces Alejandro que digas Esteban Esteban Cruz a ti no te vemos tú has movido algo pasó algo por ahí o no No No, yo estoy en Icabo de acá en el silencio más profundo esto parece un monasterio Bueno, pues ya tenemos el misterio de la noche porque no tenemos claro de dónde vino de dónde vino el sonido el ruido ese Yo me estoy riendo para no morirme de miedo básicamente ¿no? Bueno Fíjate Las cosas que suceden Oye, Alejandro menuda historia la de Slenderman que acaba en el apuñalamiento de una forma bárbara además creo que fue también otra menor de edad la que falleció Sí, Juan Jesús luego días después también se suscitó otro hecho bastante impresionante y es que una adolescente de 14 años también en septiembre de este año en Port Rich Florida le prendió fuego a la casa mientras su madre y su hermano de 9 años de edad estaban en el interior y ella de manera similar a las chicas de Wisconsin llegó a comentar que había cometido este acto bastante criminal por decirlo poco inspirada en Slenderman según ella también Slenderman se comunicaba con ella y le pidió realizar este acto pues bastante cruel prenderle fuego a su casa sabiendo que su madre y su hermano están ahí pues realmente esto ha suscitado mucho revuelo y sobre todo Juan Jesús nos abre una pregunta que está muy relacionada también con lo que hablábamos sobre el fantasma Philip si hablamos de Slenderman todos sabemos que es una creepypasta sabemos que es un hecho ficticio el creador lo ha reconocido esta figura lo ha reconocido dicen miren yo me inspiré en Stephen King me inspiré en el Mothman las fotos de Asisio Filo que indiqué tal año y el mismo tipo estaba consternado de ver las cosas que habían sucedido a raíz de una historia que él mismo inventó hay un documental Juan Jesús que le recomiendo a usted y a todos los oyentes un documental de HBO que se llama el documental The Word de Slenderman es muy interesante porque se centra en el caso de esta chica de Wisconsin les hacen un análisis psicológico tratando de indagar cuál fue el verdadero motivo por el cual estas chicas decidieron apuñalear a una chica de 12 años o sea muy jóvenes la apuñalaron 19 veces la intentaron asesinar y hoy en día pues están cumpliendo una condena en Estados Unidos que es una condena bastante fuerte por este hecho Dios santo yo no sé o sea yo no soy un super fan de las creepypastas he leído alguna y me parecen curiosas pero pero claro o sea esto llega realmente a perturbar la gente de algunas personas y me parece me parece una parte terrible y otra parte pues me acuerdo lo que decía antes del experimento de Philip tú te crees una cosa y esa cosa está ahí y eso y eso está ahí Esteban Cruz tú que eres un super experto en creepypastas ¿cuáles son las que las que a ti más te fascinan más te sorprenden o hay alguna que se pueda comparar con lo del Lenderman o no? Sí hay muchas el Lenderman es una en la que hay un personaje de terror ¿no? antes de esto habíamos hablado de los Tulpas que son esos seres que crean o que supuestamente crean en meditación los monjes y también podemos decir que la realidad social la creamos nosotros entonces cuando creamos un personaje como el Lenderman no lo hace solo este señor sino lo hacemos todos los que lo vemos ¿no? todos los que lo leemos lo ayudamos a construir y eso interviene en la realidad social ahora hay unos que son realmente complejos unas creepypastas muy oscuras por ejemplo hay una que se llama Lolita Sleptol que es muy famosa que es que alguien dice que saca de la deep web de esta red oscura unas imágenes unas fotografías en las que un cirujano vende niñas modificadas convertidas en muñecos sexuales ¿no? que les han arrancado los dientes para convertirlas como una especie de muñeco sexual que no muerde que les han cortado los brazos y las piernas para venderlas ¿no? que como un crimen entonces esas por ejemplo son súper aterradoras porque están en el límite de lo que podría ser real ¿no? porque ya no es algo paranormal o una criatura oscura sino es más como algo que sí podría suceder porque es humano y porque es criminal también hay esto que se llama Daisy Destruction incluso hay gente presa por esto que habla también de un video de SNAP que es bastante aterrador de una niña ¿no? sí Dios santo aunque el tema por ejemplo de las películas de SNAP las SNAP movies que lo tenía que apuntar para el día de hoy yo cuando trabajaba en los servicios informativos en Antena 3 y obvio pues los jefes te presionan y tal y uno de los temas que un día tuve en mi mesa fue eso yo odié todo esto de las SNAP movies y voy a contar brevemente porque o sea yo sí llegué a conseguir fotos de una niña que tendría entre 8 o 10 años y la niña se estaba tocando los genitales mientras estaba al lado de un cadáver eso yo sí lo vi es más y enseguida avise a la policía nacional y aquella web conforme salió el programa se cerró y yo no sé qué pasó con aquella historia pero esas fotografías yo sí las llegué a ver ahora desde mi punto de vista existen las películas de SNAP SNAP es bueno significa destripar pero existen películas donde se está descuartizando a alguien y cortándole la cabeza o picándolo mientras alguien se masturba encima y hace cosas así y tal desde mi punto de vista esto es una leyenda urbana donde muchos periodistas han tenido que ver para que se cree y desde mi punto de vista no existe incluso un día hablando con un psicólogo de esto me decía mira no hay a la gente le pueden gustar cosas muy oscuras en el tema sexual y está el sado y todo lo que tú quieras que bueno que el sado soft no tiene desde mi punto de vista nada oscuro pero me decía cuando tú llegas ya a un nivel de violencia tan enorme o sea no hay mente humana a la que le excite eso o en principio no la hay entonces mi opinión y además recuerdo que cuando yo me tocó investigar esto acusaban muchos periodistas a Michael Aquino el creador del templo de Seth que es una es una iglesia luciferina que está extendida a nivel mundial le acusaban de de tener snap movie y venderse la gente con mucha plata y muy perturbada yo sí hablé con digamos la persona en España era un señor que era de origen holandés que era digamos el miembro del templo de Seth más reconocido en España aunque estaba y estaba y está en el anonimato yo sí sí hablé con él y me llegó a describir una ceremonia dentro del templo de Seth en Nueva York donde me decía que bueno pues que cogían una prostituta y le pasaban lo que era bueno una réplica de lo que supuestamente era una hostia consagrada se la pasaban por la vagina y entonces pues para entrar dentro del templo y ya ser alguien digamos con cierta relevancia dentro del templo de Seth pues tú ingerías te comías esta hostia consagrada que estaba pasada por el flujo vaginal de la prostituta y él me argumentaba esto diciéndome que solamente desde las experiencias así muy fuertes es que uno puede reorganizar su conciencia bueno pues eran sus creencias y yo si a esa señorita le pagaban me parece me parece genial y no tengo nada que decir sobre esto pero de ahí a que tuvieran snap movies y que las movieran y tal este me dijo que es una soberana estupidez y yo me lo creo yo no creo que aquel tipo que aquel tipo me mintiera de todas formas me gustaría vuestra opinión de esto a través del numeral leyenda caracol y es que en las leyendas urbanas hay absolutamente de todo desde esas partes como nos contaba Alejandro Bernal de Slenderman o Álvaro Vanegas cuando nos hablaba de los dados de Andrax hasta esto o sea hasta existen las snap movies o no pues yo tengo todas mis dudas porque realmente nunca jamás se ha conseguido una snap movie que digan han cogido a fulanito Pérez en en Indochina y ese tipo tenía una snap movie y lo vio la policía y tal nunca en la historia jamás jamás entonces o es el delito mejor guardado del siglo XX XXI o realmente no existen yo soy de los que opina que no existen pero repito vuestros comentarios a través del numeral leyenda caracol y no os vayáis que ya mismo sigue noche de misterio ya regresa noche de misterio continuamos con noche de misterio y aquí continuamos en noche de misterio vuestras preguntas y comentarios a través del numeral leyenda caracol y esta semana le pregunté a un buen amigo mío Alberto Granado que es el autor de varios libros sobre leyendas urbanas cuál es la leyenda urbana que a él más más le sorprendía y adivinaros cuál es Ricardo me pones el audio número uno por favor hola Juanje que tal un saludo para ti y para todos tus oyentes decidirme sobre una leyenda urbana es un poco complicado para alguien que ha escrito yo que sé doscientas o trescientas leyendas urbanas y que ha tenido que investigarlas pero bueno siempre hay una favorita esto es como los hijos yo creo que quizá la que más haya marcado que yo creo que sea la más importante de todas las leyendas urbanas es la chica de la curva yo creo que en todos los países hay una versión y yo creo que es la leyenda urbana más antigua que tenemos porque ya se habla de ella pues hablando de posadas y de cruces de camino y de caravanas o diligencias de gente que cogían en una caravana o en una diligencia o simplemente en algún con algún caballo y la montaban y desaparecía obviamente bueno esta yo creo que es la leyenda urbana más antigua y para el que no la conozca que yo creo que es muy difícil bueno pues simplemente se cuenta cada uno en su versión de un coche que por la noche va atravesando una zona de poco tráfico a oscuras prácticamente sin luz y se encuentra una mujer con un camisón llorando que le pide por favor que le auxilie y le ayude el conductor la monta en el vehículo para llevarla a algún hospital o para llevarla a una comisaría cercana y cuando llega a esa comisaría o se da cuenta esa persona ha desaparecido y cuando el conductor va a dar parte pues en la en la guardia civil o en la o en la comisaría pues descubre que en ese mismo sitio una persona pues había muerto hace mucho tiempo y parece ser que se les se les aparece a todos los que pasean por esa zona esa leyenda urbana al final ha tenido múltiples versiones aquí en España bueno pues hablaba de que había sido en la zona del Bajo Deva en la carretera nacional 634 que va de Bilbao San Sebastián y allí se registraron muchos casos y luego pues en todas las partes del mundo bueno aquí en España tenemos en muchos sitios en Garraf en Barcelona en Torreseca en Cáceres en las 7 revueltas en Navacerda de Madrid pero si te vas a cualquier otro país en cualquier otro país seguramente tienen su versión de la chica de la curva sin duda la más importante la que más ha marcado la que todo el mundo conoce y yo creo que para mí es una de las de las más importantes bueno esa es la opinión de Alberto Granados que yo comparto al 100% y esto que es una leyenda que tiene ya no sé cuántos siglos pues yo una vez haciendo una investigación para el programa Cuarto Milenio en España pues aprovechamos Milenio 3 el programa de radio que teníamos y pues escribieron varias personas diciendo que habían sido testigos real de la chica de la curva real que tiene muchas versiones no tiene por qué ir con un camisón y tal y uno de estos señores que yo me fui a entrevistarlo juraré que fue a Alicante en España pues era un señor que era un policía retirado y este señor lo que me contó es que una noche recogió a un autoestopista que además que era muy muy tarde en una carretera secundaria y que nada pues que se la metió en el coche que la chica dice que era muy rara como muy parcan palabras y tal y que cuando la dejó donde ella dijo que la dejó que era un camino ya de tierra que salía de la carretera secundaria y él insistió señorita pero como quiere que la deje aquí que esto no lleva a ningún lado y quiere usted que la acerque a algún lado porque me preocupe y tal no, no se preocupe salió del coche y que al girarse mira se me pone hasta el pelo de punta que al girarse le vio la cara como una especie de calavera y se desvaneció y yo te aseguro que para mí este señor no mentía o sea es que no mentía no pidió plata nada o sea no mentía me lo creo sí y en mi opinión la vuestra a través del numeral leyenda caracol le estaba levantando la mano ahí Alejandro Bernal Juan G es que definitivamente la historia de la chica de la curva se ha repetido en muchas partes del mundo en la investigación que hice para esta noche pude recolectar una historia que nos habla de una entidad que se conoce en Nicaragua como la taconuda y en este caso esta taconuda es una mujer muy alta de más de 185 metros de estatura una mujer que de acuerdo a las personas que la han observado en las carreteras abandonadas y en altas horas de la noche en Nicaragua una mujer con una constitución muy esbelta muy atractiva muy atrayente con un perfume característico y se repite el relato que nos comentaban hace unos minutos esta mujer hace una parada a un vehículo el conductor la deja subir totalmente atraído por esta mujer en algún momento hay algo casi como de intimidad como pasional y cuando de repente el conductor se despierta como de este ensueño en esta experiencia onírica o se despierta en otro lugar que no es el vehículo o adolorido o en el caso de la tacónuda como puede recolectar en mi investigación algunos de los conductores que permitían que esta extraña mujer muy atractiva se subiera al vehículo aparecían con chupones en los brazos o en el cuello incluso algunos en Nicaragua asociaban a esta extraña identidad con brujas así que definitivamente esta historia de la chica de la curva tiene muchísimas representaciones en todo el mundo si pero fijaros y esto creo que es muy importante aquí en Colombia yo creo que el caso de chica de la curva más conocido y más importante es la mujer de Puerto Colombia en Barranquilla y en este caso pues esta señora tiene hasta nombres y apellidos Rosa Vilar Millamizar que falleció el 4 de febrero de 1983 cuando salía de su boda y hay mucha gente que la ha visto y dicen que es esta señora que falleció Esteban Cruz ¿qué historias hay de la chica de la curva aquí en Colombia? Bueno la que la que dice es muy importante que es la novia de Barranquilla o la novia de la curva y esta se da por la vía al mar y claro lo que marca es que ahí sí hubo un accidente ahí sí que hay un precedente ¿no? Hay muchas más hay muchas más y muy antiguas por ejemplo en algunas vías en el llano colombiano también es muy común la historia de la chica de la curva pero yo quiero hacer alucinar algo aquí que es muy importante en Caquetá también cerca a Florencia hay un puente que se llama también el puente de la niña porque aparece una niña que pide que la lleven y cuando la lleven es exactamente la misma historia cuando ya la van a llevar le dicen sabe que donde usted me recogió vio ese árbol y ahí me caí y ahí me morí y enseguida voltean a mirar ya no está y efectivamente hay una cruz debajo del árbol donde una niña se cayó y murió ese puente existe y está ya cerca a Florencia de Caquetá pero lo que es interesante con las chicas de la curva que están en muchos trabajos incluso antropólogos de España porque es un caso muy repetido en todo el mundo es que realmente lo que marcan son lugares peligrosos lugares peligrosos para manejar todos los que conducimos sabemos que una curva mal tomada es la muerte entonces las chicas de la curva si aparecen en estos lugares donde es peligroso manejar y realmente para muchos antropólogos existen socialmente como una alerta como decir ojo aquí te puedes matar y también en el caso de estos puentes y demás son lugares peligrosos entonces son muchos llaman como avisos anuncios sean paranormales o no de que allí realmente hay una realidad que es que te puedes morir porque hay una curva o porque hay un lugar donde puedes tener un accidente sí y aquí por ejemplo si hay testimonios con nombres y apellidos como aquel señor que yo entrevisté y eso realmente es lo que me fascina oye Esteban y hay otra leyenda aquí en Colombia donde también parece ser que hay gente que dice que lo vio de verdad que es una aparición del diablo ni más ni menos que del mismísimo demonio en Juanchito cerca de Cali o algo así o un barrio de Cali si mal no creo sí esto es muy interesante Juanchito es como un corregimiento de Cali hay un puente que lo divide y se hizo famosa por una canción de un grupo Nietzsche que decía que allí del puente para allá es Juanchito porque era un lugar de discotecas y muchas de estas discotecas pues eran de salsa ¿no? hay varias que tienen nombres africanos de la santería changó y muchos más y en ese tiempo estaba de moda mucho la música que tenía este sincretismo que venía de Cuba ¿no? Selena Rautilio la misma música de Willy Colón de Héctor Lavoque ya lo hemos hablado a veces con Jesús usted y yo hemos puesto las canciones en las que se canta ¿no? a las deidades a Guadilé y demás ¿no? entonces se decía que llegaba un hombre y que mucha gente lo vio varias veces sobre todo en esta discoteca changó y otras más que llegaba un hombre muy apuesto con un traje blanco y que empezaba a bailar en la mitad y que llevaba dinero y que las muchachas quedaban muy felices con él y que de pronto en medio de la discoteca ellas miraban hacia el suelo y veían que no tenía pies sino que tenía pues uñas y o que se le veía la cola ¿no? la cola del diablo y fue muy famosa está en los periódicos de Cali de la época de los años 80 que es la misma época del narcotráfico y muchos antropólogos que han estudiado el caso porque hay varios artículos dicen que la representación del narcotraficante ¿no? que llegaba ahí que era el mismo diablo que era atractivo vestía bien perfumado bello precioso pero que escondía la maldad y el crimen y que era un poco la representación de esto lo que se veía en el diablo pero la leyenda urbana es genial porque mucha gente dice si yo lo vi en la mitad de la pista y bailaba y litaba era magnético atractivo pero en algún momento como que con las luces todo cambia y se ve esa cara diabólica y le ven las patas o simplemente no le ven los pies y sale y desaparece ¿no? si eso es una historia fascinante donde mucha gente en Cali se la crea a pie juntillas o sea que realmente sucedió que el diablo se apareció allí creo que además decían que llevaba un traje blanco o algo así ¿es así Esteban o no? si si se decía que tenía un traje blanco entero todo una camisa negra y algunas personas incluso escriben el cabello y los ojos entonces dicen que el cabello era hacia atrás largo negro la piel blanca muy blanca como un pergamino y que tenía un bigote muy de ese tiempo un bigote largo y que era muy atractivo y que cuando se cambiaban las luces también los ojos brillaban ¿no? que es como la historia de esta discoteca que hay en Juanchito que todavía si no va y la pregunta allá la gente se la sigue contando y le dice que eso pasó hace muy poco tiempo me parece súper curioso y a mí lo que lo que me parece extraño de la descripción es que en las crónicas medievales bajo tortura las brujas cuando describen al demonio efectivamente Lucifer era el ángel más bello entonces lo describen como un tipo guapo alto moreno con el pelo largo y muchas veces aparecía con una túnica de color blanco y lo describen como alguien guapísimo nada algo de terrorífico y demás entonces cuando me dijeron lo del traje blanco me pareció curioso esa coincidencia con con las con las declaraciones sacadas digamos a golpe a golpe de de látigo de las mujeres que por desgracia fueron acusadas por bruja en esto de las leyendas urbanas se mezcla todo lo que es realidad con ficción y aquí en América Latina o parecerá curioso pero en España hay una leyenda urbana que es la de la famosa burundanga que es la escopolamina que es que te ponen la escopolamina y demás y y bien eres 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 sujeto de abusos sexuales o bien no sabes lo que haces esa noche y entregas toda tu plata y tal y esto parece como una leyenda urbana pero de leyenda urbana no tiene nada porque realmente la escopolamina es una droga que anula tu voluntad aún así vale y con todos los casos que hay denunciados por abuso sexual en España por ejemplo por el tema de la escopolamina pues resulta que no se ha hecho nunca un análisis de sangre en el que se haya demostrado que se haya utilizado escopolamina para para que luego una persona sea víctima de abusos sexuales aunque hay un caso muy curioso de un señor que tenía acondroplastia acondroplasia o sea que era era enano era muy pequeñito en el año 2012 38 mujeres le denunciaron por abuso sexual donde él supuestamente utilizó utilizó escopolamina 38 luego al juicio solamente fueron 2 el fiscal decía que no había falta de prueba luego se le condenó 9 años luego lo dejaron libre sin cargo o sea toda una historia en torno a este a este señor que además decía que era chamán y tal pero bueno yo aquí en Colombia en los pueblos pues cuando la época en la que lleva por ejemplo a San Roque Antioquia pues si me contaron historias de la escopolamina que de leyenda urbana no tenían nada o sea eran completas y absolutamente y absolutamente reales me contaban como una vez unas prostitutas en el pueblo que llegaron de fuera se pusieron escopolamina en los pechos y la gente les daba besos en los pechos y dejaron sin plata a medio pueblo entonces claro o sea eso es como una especie de secreto ahí el cómo se fabrica la escopolamina cómo se hace cómo se la pasan pero vamos yo recuerdo otra etapa mía radial un programa que hicimos sobre esto y no sé cuánta gente escribió o llamó diciendo que había sido víctima de escopolamina aquí en Colombia yo creo que casi todos conocemos a alguien que ha sido víctima otra vez de un tercero que ha sido Alejandro Álvaro Banegas y Alejandro Bernal me hacen todos así con la cara como de sí, sí cada vez conocemos y esto esto de leyenda urbana tiene tiene más bien poco porque claro este es el país donde parece ser que más escopolamina más escopolamina hay aunque luego esto tiene otras versiones que no dejan de ser curiosas yo recuerdo en Iquitos en Perú y me decían tengo usted cuidado con la pusanga que es la pusanga entonces la pusanga es que te echan un brebaje y te enamoras de una chica y está contigo meses y meses hasta que te saca toda la plata que tiene y decían que sí que era una hierba amazónica yo esto investigué y tampoco encontré que fuera algo así pero pero ya uno hasta que tiene dudas ¿no? porque la farmacopea que hay en la Amazonía es tremenda y uno se queda con la duda como diciendo y esto será real y existirá una droga que no sea como la escopolamina de varias horas y tal sino que durante meses te estén sacando la plata así como que así y se queda uno con la duda eso sería cuestión de llegar a investigarlo a investigarlo más no sé si queréis añadir alguno algo sobre lo que he dicho Álvaro Alejandro Esteban Cruz antes de dar paso a las preguntas yo quiero contar no tranquilo tranquilo siguen Álvaro ah perdón no no hágale bueno lo que me parece esto no es leyenda urbana aunque también es algo digamos paranormal que entra dentro de este rango y me parece muy curioso yo cuando escribo mis libros pues tengo que hacer investigación y hace poco hace unos años encontré que los dos monstruos digámoslo así más extendidos como más antiguos y que todavía tienen vigencia son los vampiros y los hombres lobos ¿no? obviamente los vampiros pues tienen como mucha más trascendencia en sí y literatura pero los hombres lobos también son muy antiguos lo raro de los hombres lobos es que ojo porque eso ya claro hay un montón de cosas que en esta época de la información y las comunicaciones pues hay manera de que todo se extienda ¿no? pero los hombres lobos cuando se intenta como rastrear su origen de dónde viene esto resulta que en un montón de civilizaciones en la antigüedad había historias sobre seres humanos que se convertían o en lobo o en tigre o en alguna clase de animal y lo raro es que estaban muy lejanas unas de otras obviamente no había manera de comunicación en esos momentos y aún así existía la misma leyenda ¿no? entonces es muy extraño y hay quienes sostienen incluso que tal vez esto tiene algún sustrato en la realidad en tribus primigenias ancestrales que en alguna manera tenían alguna conexión y lograban convertirse en alguna manera en algún tipo de animal me parece súper curioso esto de los hombres lobos hablando por ejemplo de cómo algo se extiende en ese sentido en este caso pero cómo sucedió eso es lo que quería contar todos los licántropos tiene un origen muy muy celta y un día si quieres hacemos un programa de eso no queda tiempo pero yo es un tema que investigué bien y hay casos en la Edad Media que con sinceridad a mí me dejaron estupefactos Esteban Cruz ¿qué querías comentar de la copolamina y demás? Sí, muy rápido y lo de los hombres lobos estás en Grecia ¿no? el rey lica donde te salía y por eso se llama licántropos ¿no? el castigo de Zeus que descubrió un rey que supuestamente es el mejor para todos que es el rey licaón descubre que es un caníbal y mata gente y que le da de comer carne humana a su pueblo entonces Zeus lo convierte y lo maldice en un lobo ¿no? lo convierte en el padre de los hombres lobo y por eso se dice licántropos a los hombres lobo por licaón pero sobre la copolamina pues bien es de la planta que llamamos todos el borrachero utilizada desde hace mucho tiempo por los indígenas miscas por ejemplo y por también los quechuas que es esta flor que también le llaman floripondio en el sur del continente y que siempre se usó para esto ¿no? como para para doblar la voluntad inclusive se llama como una droga común en el centro del país el cacao sabanero y estas semillas se comen y tienen este alcaloide que es altamente venenoso y dañino y tóxico y muchas personas no vuelven nunca de la burundanga ¿no? en Europa no se conoce y a veces se conoce como un mito urbano pero aquí sí que lo sentimos y sobre todo en el sur del continente también desde Colombia hasta Chile se utiliza esta planta y yo les cuento algo más también se usa a veces o se usaba dicen las crónicas de los españoles se usaba para el insomnio entonces la gente dormía debajo de los árboles del borrachero y por eso se decían borrachero porque emborrachaba indicio del sueño que curioso eso no lo conocía Alejandro Bernal da tiempo para un par de preguntitas muy rápidas aquí Adrián MB sobre las películas de SNAP nos dice lo siguiente una vez un amigo me mostró un video que compartieron en un famoso grupo de Whatsapp en el que mostraban cómo mataban y descuartizaban a alguien no pude ver mucho porque me provocó náuseas parecía muy real me atrevería a decir que esas películas sí existen pues sí es su opinión genial ¿alguna pregunta más? aquí también Alejandro Aguirre nos comparte una foto y nos habla sobre una leyenda el espanto del panóptico sacerdote esto se encuentra en el claustro de San Agustín en Tunja y según él era un sacerdote que al ser descubierto en pecados lujuriosos fue ejecutado por la iglesia bueno pues qué pena por el sacerdote porque los pecados lujuriosos no son tan malos bueno tenía que meter un chiste con tanta tensión al final del programa bueno chicos vamos a ir cerrando opiniones de cada uno tenéis un minutito Esteban Cruz tienes un minutito tus conclusiones y tus redes sociales para que la gente te siga si las leyendas urbanas son el producto de todos nosotros y una tradición y como la chica de la curva las leyendas urbanas nos pueden alertar de miedos y de temores y de lugares que no deberíamos visitar porque podrían ser catastróficos por eso salen de cuevas por eso salen en piedras y por eso tal vez son como un anuncio que nos dicen cuídate cuando llegues aquí y otra vez un ruido extraño Esteban tus redes sociales para la gente que quieran seguirte se cortó la llamada más misterio imposible que el asunto yo ya menos mal que metí el chiste porque yo estoy de un tenso también que no os podéis imaginar Álvaro Banegas tienes un minutito para tus conclusiones y tus redes sociales por favor Bueno yo también tengo que decir que estoy un poco tenso tengo que decirlo Bien nada mi conclusión creo que algo muy importante es que una mentira repetida muchas veces se convierte en verdad entonces seamos prudentes en eso los invito a seguirme en arroba Álvaro Escribe tanto Twitter como Instagram y ahí bueno yo tengo contenido de cine y literatura y sobre todo para que se atrevan a leer Terror Colombiano arroba Álvaro Escribe Muchas gracias amigo fue un placer tenerte aquí esta noche Muchas gracias a ustedes Juan Jesús Alejandro a Ricardo y por supuesto a Esteban y a todos los oyentes un abrazo para todos Alejandro Bernal tus conclusiones y tus redes sociales Yo creo Juan Jesús que tanto las leyendas urbanas como las critipastas que son por decirnos las leyendas urbanas que se han gestado desde internet corresponden a arquetipos que nos han perseguido desde que el hombre es hombre y nos suscitan o más bien nos despiertan un miedo que en sí es ancestral ancestral en nosotros como especie de Juan Jesús y recomendarle a todos los oyentes de Noche de Misterio invitarlos a que se suscriban a un canal de YouTube que tenemos el maestro Juan Jesús Vallejo y este servidor y este servidor oculto tras la sombra contenidos actualidad de misterio en YouTube realmente en estos días vamos a estar subiendo nuevo contenido así que los invitamos a ser parte de esta comunidad y a mí me pueden seguir en Facebook Twitter e Instagram en arroba alebernal tres con doble s muchas gracias gracias a ti efectivamente el canal oculto tras la sombra que la semana que viene va a resucitar lo prometo ya está monetizando y empezaremos a subir vídeos toda la semana Esteban Cruz creo que el fantasma te dejó otra vez estar ahí para que digas tus redes sociales si la gente te siga si, si, si mil disculpas claro me pueden seguir como arroba crucescribiente en Instagram y en Twitter o me buscan como Esteban Cruz niño muchas gracias Juan Jesús a usted a Álvaro y también Alejandro muchísimas gracias a ti amigo un placer tenerte a ti aquí como siempre bueno señores pues mi conclusión yo lo que creo es que no sabemos hasta donde llegan los límites del poder de la mente humana y tampoco sabemos hasta donde llegan los límites de la realidad entre ambas fronteras la de la mente humana y la realidad creo que se crea un campo de fenómenos y de hechos que realmente se pueden hacer palpables espectros sombras que nos acompañan desde que el hombre es hombre como el demonio que se nos pueden presentar ante nuestras narices y creo que no hay que tomarlo a broma porque realmente el poder de las sombras es tan tremendo y tiene tantas caras que es capaz de acompañarnos ahora y en la eternidad y nunca nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio y en la eternidad que vivimos